Una mañana, este hombre llamado Sauron se había autoproclamado el nuevo amo de los orcos tras haber muerto a Morkoth. Se encontraba en Fort White, en arbores de la Segunda Edad, pero nunca se imaginó que nada de lo que había planeado saldría como él lo pensaba. Sauron buscaba un nuevo tipo de poder para poder reinar, un poder que no fuera de la carne, sino un poder del mundo invisible, con el cual buscaría esclavizar a los pueblos de Tierra Media y manejarlos a su antojo y voluntad. Varios de los orcos presentes no se encontraban de acuerdo con que asumiera el poder, ya que muchos de ellos tendrían que morir para conseguir ese objetivo. Pero la propuesta realmente era tentadora, ya que Sauron prometía que dejarían de ser perseguidos como los monstruos que destruyeron a Tierra Media y que ahora serían vistos como los salvadores que sanaron la Tierra. A pesar de eso, seguía siendo insuficiente para que los orcos le creyeran. Por esa razón, uno de los orcos principales que se encontraba a la izquierda de Sauron intentó lastimarlo con una daga, pero él lo detuvo de inmediato y le dio una lección enfrente de todos, gritando a los cuatro vientos que él era la única salvación y esperanza que tenían. Sin embargo, al momento de proclamarlo rey, lo engañaron y Adar, en vez de colocarle la corona, se la enterró en la parte trasera del cuello y seguidamente todos los orcos se unieron a la masacre, acribillándolo de una forma brutal con cada una de sus lanzas atravesando cada parte de su cuerpo. Después de esto, creyeron que finalmente habían acabado con él, pero después de pasar unos cuantos segundos inerte, Sauron despertó, liberando un poder inimaginable que emanaba de sus ojos y boca, lo cual congeló todo a su paso, dando inicio a una nueva era. Aún así, eso no bastó para que Sauron desapareciera de la tierra, debido a que su sangre destiló de todo su cuerpo, escurriendo por las oscuras rocas hasta acumularse en un charco subterráneo entre las cavernas, y poco a poco comenzó a alimentarse de cualquier ser vivo que estuviera a su alrededor para lograr añadirle materia viva a su deforme estructura, hasta que un día logró salir de la caverna quedando en medio del camino nevado. Ahí, cubierto completamente de nieve, esperó tirado sin fuerzas, hasta que una anciana pasó con su carreta y éste logró adherirse a la llanta para segundos más tarde devorar todo el cuerpo de aquella mujer. De esta forma, fue la única manera en que logró volver a construir un cuerpo completo y revelando ahora su nueva apariencia. Días más tarde, se encontró con una caravana errante de personas que se encontraban escapando de uno de los reinos que acababan de ser destruidos por los orcos, y tras ser invitado a continuar el camino, él aceptó y se fue con ellos. Pero una noche, cuando iban navegando entre las abrazadoras olas del océano, en medio de la oscuridad, un enorme monstruo marino comenzó a despedazar el barco por completo. En ese momento, el señor que lo había invitado a ser parte de la caravana, le suplicó por ayuda, ya que un trozo de madera del barco le había caído encima y lo estaba aplastando. Pero Sauron solo se acercó a él y con una frialdad enorme, le robó el collar que traía el símbolo del reino al cual ellos pertenecían para hacerse pasar por el rey de las sierras del sur, y después de emerger a la superficie y naufragar por unos cuantos días, es como logró encontrarse con Galadriel para posteriormente engañarla a ella y a todo el mundo. Ahora, en la actualidad, el heraldo Elrón se encontraba en persecución de Galadriel para quitarle los anillos y entregárselos al alto rey. Así que, al conseguirlo, ella fue traída delante del rey para confesar la verdad sobre el hombre que había encontrado cuando estaba en medio del mar, el cual se hacía llamar Halberand. Y tras confrontarla y pedirle que hablara con la verdad, ella confesó que aquel hombre, disfrazado de un rostro noble, era el mismo Sauron en persona. El alto rey, asombrado por la noticia, le pidió a Elrond que le entregara los anillos para intentar buscar una solución y evitar que las últimas hojas del árbol de los Eldar cayeran y se extinguiera su luz. Pero este se negó rotundamente, ya que al haberlos confeccionado Halbrand junto con Kelly Brimbor, tenía la teoría de que estaban corrompidos de algún modo, y que lo mejor sería que nadie los tuviera en su poder. Así que, sin dudarlo, se lanzó desde la cima del árbol cayendo hasta el término de la cascada para evitar ser atrapado por los oficiales del rey. Mientras tanto, en Mordor, Halbrand acababa de llegar como esclavo para jurarle lealtad a Adar. Pero Halbrand logró con astucia intrigarlo al contarle que, tras la derrota de Galadriel, ella buscó la ayuda de un antiguo hechicero que tenía un poder más allá de la carne, haciendo referencia a él mismo, pero con decir esto, solo ganó unos buenos golpes y tortura día tras día hasta que profesara lealtad a Adar con su propia boca. Por otro lado, el hombre extraño y la pelosa se encontraron caminando por el desierto siguiendo la señal de las estrellas colocadas en el vasto telón del cielo para descubrir la verdad de su origen y darle un poco de sentido a sus sueños. Así que, buscando un poco de comida, la pelosa le pidió a él si podía utilizar un poco de su magia para sacar un poco de comida del árbol seco. Él accedió y después de intentarlo, terminó explotando en pedazos todo el árbol, pero junto con ello, un montón de insectos brotaron del tronco, lo cual le serviría para alimentar sus hambrientos estómagos durante varios días. A su vez, después de que Elrond huyera con los anillos, llegó a esconderse en la choza del maestro Kirdan, el cual era el más anciano y sabio de todos los elfos. Así que, le pidió ayuda para saber cómo podría destruir los anillos para que nadie los tuviera en su poder. Pero, justo en medio de su conversación, llegó el Alto Rey con los oficiales reales para sacarlo por la fuerza. Pero Galadriel pidió intentar persuadir a Elrond, pero su intento realmente fue inútil, ya que, al momento de entrar, el maestro Kirdan ya se encontraba en un bote camino hacia donde la bahía conecta con el mar, justo en el lecho marino. Ahí se encontraba una cicatriz tan profunda que nadie sabía en dónde acababa y dónde serían arrojados los anillos. Pero en el momento en que iba a soltar los tres anillos, algo golpeó el bote, haciendo que la bolsa que contenía los anillos cayera y se abriera ante el maestro Kirdan, el cual llegó a apreciar su hermosura con sus propios ojos. Ahora, en el campamento de Adar, esclavizado, muriendo de hambre y sed, Halbrand le contó a Adar que él contaba con la confianza de los elfos y que Sauron había regresado con una nueva forma. Y al terminar de expresar sus palabras, le juró servirle al señor de Mordor hasta el fin de sus días, después de haber dejado ir libre a su pueblo. Y se dirigió camino al lugar donde forjaron los tres anillos, él junto con Celebrimbor. En el árbol de los Eldar, el alto rey se encontraba dando las últimas palabras de despedida, ya que todos regresarían a su hogar y abandonarían tierra media para evitar sucumbir en las sombras. Pero ellos nunca se imaginaban lo que estaban a punto de presenciar, ya que en medio de su discurso, fue interrumpido por el maestro Kirdan, quien entró ante su presencia con los anillos. Ante tal hermosura y majestuosidad, después de observarlos con tanta admiración, el alto rey, el maestro Kirdan y Galadriel se colocaron cada uno un anillo en su mano. Y con esto, una gran sorpresa admirable vino para todos los elfos. El árbol de la luz finalmente recobró vida, resplandeciendo como hacía mucho tiempo no lo hacía, dándoles una segunda oportunidad en tierra media al pueblo de los Eldar y evitando así su salida de tierra media.